No hay falla, no hay falla si con una maquina nueva no hay problema, siempre se lo come el que le tire Así es amigo Que le dejo un poquito para que no quede muy fuerte el ruido Lo que hagan ahí amigo es bajarle un poquito el volumen Pues se siente muy mal, muy hostigoso